Hola, bienvenidos a Alerta Amazónica. Si en capítulos anteriores, con la enorme preocupación que nos genera la tal ilegal, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna silvestre, y nos ocupamos de la región Loreto y de Ucayali, hoy, en Alerta Amazónica, Madre de Dios. Para aproximarnos a la problemática del bosque amazónico y el impacto medioambiental de la minería ilegal, explicar lo que ocurre en Madre de Dios es absolutamente central. Un fenómeno que lleva muchos años en la región y que intenta ser acotado desde múltiples perspectivas, no es un tema fácil de enfrentar. Por eso hemos querido, para hablar un poquito más de Madre de Dios y de la minería ilegal, compartir con ustedes un informe que nos sitúa y nos da una imagen amplia del problema en esta región. Adelante con el informe. Se estima que más de la mitad de la economía de Madre de Dios es sostenida por la minería artesanal y de pequeña escala, la cual comprende alrededor del 65% de sus exportaciones. Según estudios recientes del Proyecto Prevenir de USAID, más de 46.600 personas trabajan en esta actividad, de las cuales alrededor de 9.000 operarían en la ilegalidad, es decir, en zonas prohibidas o con prácticas, equipos y maquinarias no autorizadas. La minería ilegal genera graves impactos a la salud, seguridad y ambiente, lo que ha contribuido a la pérdida de aproximadamente 100.000 hectáreas de bosque en este departamento en las últimas tres décadas. Además, se estima que cerca del 78% de adultos en Puerto Maldonado tiene niveles de mercurio por encima de los estándares internacionales. Miremos de cerca los impactos de la minería ilegal en los bosques de Madre de Dios y en otras regiones como Loreto, donde este fenómeno está creciendo. Esta actividad mueve grandes volúmenes de tierra, así elimina cobertura vegetal y erosiona el suelo. Al usar químicos, como el mercurio, la minería también daña importantes fuentes de agua. Así, las operaciones ilegales llevan además a que la vida silvestre desaparezca. En zonas con intensa actividad minera, hasta el 30% del paisaje llega a ser convertido en pozas mineras abandonadas y prácticamente sin vida, destruyendo ecosistemas diversos y productivos. Este tipo de minería no solo contamina el agua y el suelo, sino también el aire, ya que el mercurio se quema para obtener el oro, se libera en el ambiente y la inhalación de estos vapores plantea un riesgo enorme para la salud de las personas involucradas. Por último, la minería ilegal se entrelaza en un contexto de crimen organizado con delitos como la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico, la trata de personas y crecientemente con el asesinato a las personas defensoras del medio ambiente. El Perú hoy se ubica entre los 20 países con más asesinatos a estas personas. Las constantes prórrogas del proceso de formalización minera desde hace más de 20 años no han logrado los resultados esperados. Esto se agrava por la debilidad de los gobiernos regionales a cargo del proceso, con alta rotación de personal e incluso con casos vinculados a corrupción, entre otros. Es responsabilidad de los futuros gobernadores y gobernadoras regionales resolver esta compleja encrucijada. En ese marco, ¿cuáles son sus propuestas? Muy bien, ahora, como hicimos en ocasiones anteriores, en Alerta Amazónica no nos gusta quedarnos solo en un informe y en una mirada periodística de aproximación al problema, sino que nos gusta hablar con especialistas que nos cuenten un poco de la situación real de los problemas y de los delitos medioambientales que están impactando en nuestro bosque amazónico. Por eso quiero presentarles a continuación a la doctora Fabiola Muñoz, ex titular del Ministerio del Medio Ambiente. Ella aceptó, encantada, participar del programa y le preguntamos inmediatamente cuando pudimos conversar con ella ¿Por qué se considera la minería ilegal como uno de los factores que más daña y depreda el bosque amazónico? Esto fue lo que nos dijo. Porque el tipo de minería que se hace, especialmente cuando no es legal, cuando no está en un lugar que está autorizado, no cumple con los requisitos legales, es una minería que se hace sin ningún tipo de protocolo ambiental. Entonces, por un lado, entran a una zona donde, por ejemplo, hay cursos de agua y los desvían. Entonces, eso afecta el bosque, la biodiversidad. Hay muchos aguajales que se han secado por la minería. Y claro, si de minería ilegal e informal se habla en Madre de Dios y se habla de oro además, tenemos que hablar del mercurio. ¿Cuán riesgoso es el uso del mercurio en la minería ilegal e informal? La especialista respondió lo siguiente. El tipo de trabajo que realizan la mayoría de mineros ilegales utilizando mercurio es sumamente perjudicial. No solamente para ellos en lo personal, sino también para el resto de las personas, de las comunidades, la contaminación en los peces, lo que se ha identificado, por ejemplo, en niños y niñas que están en las comunidades cercanas, porque todo eso finalmente va discurriendo a los cursos de agua. Ahora, todos los años se pierden decenas de hectáreas de bosque amazónico en las manos de mineros ilegales e informales. Es clarísimo. Por eso es que a Fabiola había que preguntarle qué es exactamente lo que puede ocurrir con el bosque amazónico si no frenamos esta tendencia. ¿A qué nos enfrentamos en términos de un daño medioambiental? Esto fue lo que dijo el especialista. Bueno, el bosque amazónico está presionado por varios lados, ¿no? Y uno de los problemas principales que tenemos es que una de las cosas que más le falta al Estado es la capacidad de hacer cumplir la ley. Entonces, tenemos presión sobre el bosque de actividades económicas, en algunos casos, que están mal planificadas, pero que podrían planificarse mejor y ser legales, ¿no? Tener un permiso, sacar un contrato de cesión en uso, tener actividades cumpliendo los protocolos, las normas, con un impacto reducido, pero hay otras que no se pueden legalizar de ninguna manera. Y por supuesto, y sin ánimo de ponernos apocalípticos, pero sin duda con una profunda preocupación sobre la situación de Madre de Dios, cabe preguntarse si viendo este panorama ¿hay posibilidad de que la Amazonía se pierda? Aunque la gente no lo crea, es posible que perdamos la Amazonía. La gente dice, no, pero si hay tanta cantidad de árboles, si hay tanta cantidad de agua. Eso es imposible. La verdad que no es imposible. Justamente, uno de los principales problemas que enfrentamos con el cambio climático, y lo estamos viendo en otros países, son los temas vinculados a sequías, a incendios forestales como no se ha visto nunca en algunos de los lugares donde están apareciendo ahora, Gracias a Fabiola Muñoz, que nos ayudó a entender un poquito más la problemática de la minería en Madre de Dios, en el bosque amazónico, y su enorme impacto. Pero no solo buscamos a Fabiola Muñoz para entender un poquito el problema, también buscamos a Víctor Zambrano. Víctor Zambrano, que es de la zona, es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntamos por qué se considera la minería ilegal como uno de los factores que más daña y depreda el bosque amazónico. Esto fue lo que nos contó. Toda actividad que se debe realizar tiene que estar, pues, premunida de todos los elementos necesarios para que, formalizada, todos puedan beneficiarse, y no solamente unos cuantos. La actividad minera ilegal precisamente no obedece ningún orden de cosas. Como su nombre lo indica, la ilegalidad es madre de todas las situaciones negativas que vivimos. Por ilegalidad, en realidad, existen, primero, depredación, contaminación, atentado contra los derechos humanos, ¿no? Y lo más importante es que ese espacio o esas áreas donde se realiza esta actividad, lamentablemente queda herida de muerte para siempre. Siempre hay que preguntarlo, ¿no es cierto? ¿Qué medidas se han tomado para proteger la Amazonía de la tala ilegal? Nosotros asumimos esa defensa para buscar mecanismos que permitan, digamos, retirar o desalojar esas actividades, pero por actividades económicamente sostenibles en esa área. Pero los que están haciendo eso, que en su mayoría son campesinos, nativos y otras actividades concesionarias, no pueden hacer ese trabajo porque definitivamente tienen este impedimento que es una barrera que no nos permite el avance como quisiéramos. Pero, ¿qué es exactamente? La pregunta es clave, ¿no es cierto? ¿Qué le puede ocurrir al bosque? ¿Qué pasa si no frenamos esta tendencia? Lamentablemente, lo más valioso que tenemos nosotros, sobre todo, Madre de Dios, que es su mega biodiversidad, que esa es la característica principal, va desapareciendo progresivamente, van alejando a todos los elementos que forman parte de esa biodiversidad y van desapareciendo especies que hasta ahora a nivel mundial hay mil especies que ya desaparecieron, se extinguieron prácticamente. Por la presión, por el mal uso de esos recursos y sin bosque en realidad no significa absolutamente nada. La falta de políticas podrían frenar la biodiversidad amazónica si no hay políticas públicas para detener un delito como el de la minería ilegal principalmente, pero informal también. ¿Qué puede pasar con el bosque? Los seres humanos que amamos este lugar donde nacimos, que amamos su biodiversidad, que hemos reconstruido históricamente espacios degradados y lo hemos convertido en bosque, bosque análogos, bosque naturales, donde la biodiversidad está en paz, en armonía con todos nosotros. Ese es el anhelo. Pero si no hay políticas que vengan desde la más alta instancia y que coordinen estrechamente con el actor directamente involucrado, lamentablemente esa gobernabilidad va a seguir rota, va a seguir seccionada, porque no hay esa comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Queremos agradecerles aquí en Alerta Amazónica a nuestros especialistas que nos han hecho posible entender. Si no entendemos la enorme complejidad del problema de la minería en Madre de Dios y la minería de oro sobre todo, no vamos a entender cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cuáles serán las soluciones. Pero no queremos dejar pasar Madre de Dios para también hacer incidencia en un tema del cual nos ocupamos en el capítulo anterior de Alerta Amazónica cuando hablamos de Loreto y de Ucayali y es el tema del tráfico de fauna y flora silvestre. No es un delito menor, por eso hemos querido compartir con ustedes nuevamente el video, el reportaje que realizamos sobre la problemática enorme del tráfico de vida silvestre. El tráfico legal de vida silvestre es el cuarto comercio ilícito más lucrativo del planeta según la Oficina de Naciones Unidas contra el crimen y las drogas. Alcanza cifras que rodean los 23 mil millones de dólares al año. Durante la pandemia esta actividad ilegal no disminuyó. En el Perú entre los años 2000 y 2018 se han decomisado casi 80 mil animales silvestres vivos según estimaciones desde Wildlife Conservation Society vienen sobre todo de la Amazonía. Se estima que en el país más de 300 especies son objetos de este delito cada año. Jaguares, lagartos, guacamayos u orquídeas son solo una pequeña muestra. Su captura, caza furtiva, extracción, posesión, adquisición y contrabando son una amenaza para la conservación de la diversidad biológica no solo en el Perú sino en el mundo. Los animales silvestres se comercializan vivos para usarlos en colecciones privadas o como mascotas e incluso para fines científicos. También se trafica su carne y partes que se usan como insumos en medicina tradicional, artesanía, la industria del cuero, pieles y fibra. Los primeros puntos de oferta y abastecimiento suelen ser los mercados y puertos fluviales de las principales ciudades amazónicas. Por ejemplo, en los mercados de Belén y Modelo en Loreto se vende la carne de los animales silvestres para consumo en hogares y en restaurantes, pero también se venden animales vivos como monos, loros y caimanes con el riesgo de una posible transmisión de virus de animales a humanos, pudiéndose generar una pandemia similar a la de la COVID-19. Si bien recientemente el Perú ha dado pasos importantes en la aprobación legislativa y en la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, logrando la aprobación unánime en el Congreso de la República del proyecto de ley para la inclusión de este delito en la ley contra el crimen organizado, México es el único país de América Latina que lo considera como tal, es decir, como una actividad asociada entre otros a la corrupción, el lavado de activos e incluso el narcotráfico. Muy bien, y con esto llegamos al final de Alerta Amazónica Madre de Dios en esta mirada del problema de la minería y su impacto en el bosque amazónico. Pero en una nueva edición de Alerta Amazónica Madre de Dios vamos a mirar de cerca las soluciones. Quédense con nosotros siempre, esto es Alerta Amazónica. Alerta Amazónica.